En el capítulo de hoy os queremos compartir cómo es nuestra rutina de mañana cuando estamos viviendo en la furgoneta en una playa hermosa de Baja California Sur, en México. Una rutina que nos ha ayudado a sentirnos mejor, a ir menos al médico y a perder 20 kilos durante estos 10 años de viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, despertarnos con la luz. Entonces, si estamos en lugares tranquilos o así, dormimos con bastantes cortinas abiertas así adelante para despertarnos con la luz del sol y disfrutar del paisaje así ya, de inicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Qué ya está montada hasta la altas! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro, porque recién sale el sol por ahí, pero ya hace rato que salió yo creo! ¡Sí! ¡Wow! Vale, voy a montar la terrazita Esto de estar en la playa, el tema es que en la casa se llena de arena cada momento Pero, bueno, una pasadita de aquí 10 minutos volver a estar igual ¡Qué calma y tranquilidad es! ¿Has visto qué mar, no? Impresionante esto Ay, sí, es que es curativo, yo creo que es curativo despertarse así Despertarse con calma, sin el corre-corre del despertador y de alguna forma yo creo que el cuerpo lo agradece De hecho, lo de vivir en fútbol, una de las cosas que más nos gusta y que nos hemos acostumbrado es a vivir sin reloj O sea, no estar pendientes de tenerte que despertar a una hora, ir a las corridas, para aquí y para allá, al trabajo Trabajamos a la hora que nosotros nos planteamos del día y la mañana, al menos cuando estamos en lugares así naturales, es sagrada El matecito, nuestra rutina y con toda la tranquilidad empezar el día Y así se empieza distinto realmente, es como, me sacas un montón de estrés que yo lo valoro un montón Sí, es como que hemos creado esta rutina, un poco se ha ido creando sola a base de ir viendo qué es lo que nos sienta bien, qué es lo que nos gusta Claro que no siempre se puede hacer la misma rutina porque depende del entorno, ¿no? Pero cuando estamos en lugares así, en plena naturaleza o en una playa como esta, que es una barbaridad, la playa Coyote Aquí en Baja California Sur, pues sí, ahí sí podemos hacer la rutina que nos gusta Y es que en la ruta hemos aprendido que los primeros pensamientos y lo primero que hagamos, solo levantarnos, va a ser lo que va a marcar el resto del día Por eso siento tan importante empezar el día agradecida, por disfrutar de un día más de vida ¿Qué aplicación me tienes preparada hoy? Es que como no tenemos internet, no todas funcionan, pero tenga esta de yoga que he vuelto a empezar, es yoga principiante, es algo fácil Bien, 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 esa me gusta Tercer día ¿Qué tercer día es? Sí, de este plan llevamos tres días La verdad es que estas aplicaciones me encantan porque hay muchísimas gratuitas Y es una manera también de animarte a hacer yoga o saber un poco qué hacer, ¿no? De estiramientos, de lo que sea Hay un montón Las buscas, yo la que más usamos es la de pilates Y esta de yoga, esta me encanta Este está guay Ocho minutos solo, no nos vamos a cansar Luego lo combinamos con otro Y otro pilar que sentimos importante mantener en nuestra rutina es hacer algo de ejercicio Un poco de yoga o estiramientos Dedicar unos minutos a mantener el cuerpo un poco en forma Ideal para que nos sintamos más a gusto con nosotros mismos Y así afrontar todo lo que venga con más energía Listo Hemos hecho, ¿qué? ¿20 minutitos más o menos? Más o menos Tampoco es mucho, pero está bien, ¿sabes? Si cada día o cada dos días se va haciendo un poquito, se nota, ¿eh? De verdad No somos la pareja más deportista del mundo, ni mucho menos Pero sí sabemos que un poco de ejercicio al día hay que hacerle Y sí somos activos de hacer muchas cosas Pero bueno, al final te lo pasas mucho rato ahí haciendo YouTube y tal También editando videos, sí Un ratito en la mañana, aunque sean 20 minutos, como que ya te haces estar ahí Ayuda Y en casa se puede hacer, ¿eh? También Cuando vivíamos en casa yo lo hacía ahí en el salón También me ponía 10 minutitos aunque fuera Hoy yo tengo hambre Sí, yo creo que me iré a meditar un poco Para empezar bien el día, calmado Y... ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a ver qué hago de desayuno Tengo algo por ahí preparado A ver con qué me sorprende Y si no mira al señor Y haciendo kayak de buena mañana Sí, se nota que se ha despertado el día Tengo mis cositas para mi templo Qué friki Sí, este templo que tengo aquí Está hecho con puras cosas que voy encontrando en la playa Y de hecho la mayoría aquí se quedan Porque forman parte de la playa Es como un templo efímero Estas dos cositas sí que las llevo siempre conmigo Este es un nivelador de mi papá Que era ingeniero de caminos Y bueno, pues me quedé esto como algo simbólico suyo Me recuerda también siempre a la importancia de mantener el equilibrio Y él siempre decía que estar en un punto medio No estar en los extremos Así que bueno, con esto trato de encontrar mi equilibrio Que no siempre es fácil Y esta es una orgonita Que nos regalaron Fer y Liz Nuestros amigos de Living Feliz Allí en Morelia Que también me queda buena energía Voy a buscar para poner un incienso Y aquí el momento de relax total ¡Suscríbete al canal! Y es que dedicar tiempo a lo que nos gusta siempre decimos que es como muy reconfortante, como que nos conecta con nosotros mismos. Entonces ahí Marian la verdad que cuando dedica tiempo a meditar y a estar con él mismo pues está más tranquilo también, como más con paz interior. O por ejemplo ahora pues la vecina a las mañanas ella agarra su kayak, se va a remar y pues de alguna forma es su forma de meditación, de estar en paz, de estar bien. Que no es tan fácil encontrar esa paz interior y es tan importante para estar a gusto. Y es que es en estos momentos de introspección, pasando un rato con nosotros mismos, donde sentimos que son lo que luego nos ayuda a afrontar el día a día con más facilidad, con sabiduría, resolviendo los problemas con más calma y paciencia. Que al final es la clave para la sabiduría emocional, para vivir una vida sin enfado, sin estrés, una vida en armonía. Y otro de los grandes cambios que hemos hecho durante el viaje y que ya hemos adoptado como rutina es el cambio en nuestra alimentación. Empezamos buscando a través de internet las propiedades de cada uno de los alimentos que consumíamos y nos dimos cuenta que muchos son curativos, pero que hay muchos otros que comíamos casi a diario que directamente nos enferman. Así que empezamos a consumir los alimentos que más propiedades tienen y a usarlos como medicina escogiéndolos según las necesidades que tengamos ese día. ¿Que nos falta energía? Pues preparo una rica crema de frutos secos. Ayer dejé remojando almendras. Ya les saqué el agua, entonces están activadas. Mucho más tiernas. Y voy a hacer mi súper cremosis de almendras. Receta fácil, súper nutritiva. A María le va a encantar. Para el cansancio, para el estrés, para el frío, para el calor, hay un tipo de alimento y preparación de la comida ideal para cada ocasión que nos ayuda a sentirnos mejor. Y descubrir eso ha hecho que amemos ir a comprar al mercado y cocinar en la furgo. ¡Ay, mira! Y le voy a poner sésamo también a esta, va. ¡Cremuasín! ¡Mmm! ¡� paradeza! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!하�ycz esta rica! Bienいたavo. Ya sabía yo que que te谢ä te gustaba. Esta es la típica receta que funciona siempre para cuando no tienes cosas, digamos, vegetales frescos. Porque como ya llevamos varios días en lugares que no... que no hay verduras, o sea, no hay nada de verduras, en el supermercado que fuimos pues unas almendras siempre las puedes llevar y eso te dura Durante estos 10 años en ruta hemos notado que gracias a comer saludable hemos dejado de tener muchos problemas de salud y ya casi no tener que ir nunca al médico nos sentimos mejor y sin buscarlo hemos perdido casi 20 kilos de manera natural solo comiendo lo más orgánico y natural posible ¿Qué? ¿Rico? Riquísimo con un toque extra de ajo Tú siempre con tu ajo en este capítulo que os dejamos el link en la descripción os contamos con detalle cómo fue este cambio de alimentación y es que si hiciéramos más caso a la frase de Hipócrates que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento habría muchísimas menos enfermedades en el mundo En la furgo solo tenemos 40 litros de agua así que hay que racionalizarla y bueno, no se puede gastar mucho agua para lo que hagas te duchas con poco agua te lavas platos poco agua Más que poco agua es organizarse para lavar usando la necesaria porque yo lo que he visto es que se usa demasiada agua en una casa dejas el grifo abierto y vas lavando y no hace falta realmente Cuando estás en una casa no llegas a tener consciencia de que el agua es un bien finito digamos, un bien limitado te da la sensación de que es infinito entonces no lo es y en la furgo es cuando más te das cuenta porque tienes en nuestro caso 40 litros cuando se termina y te iré a buscar otra vez y no siempre es fácil encontrar no creo que sea barato aquí que vienen a domicilio los vecinos camper aquí cada uno con su fotonetita y es como un vecindario van life ¿Qué tal? Hola amigo ¿Cómo va eso? Buenas Mire, tenemos empanadas de pollo jugo de naranja Ah, y bueno y verduras veo que tienen también Un poquito de verdura y tamales de pollo Este es de naranja este es jugo verde y este es de naranja con zanahoria Y el aguacate está al punto Sí, están buenos Sí, están buenos El cilantro Ahí va Muy bien Muchas gracias Que tengan buen día Chao Como no hay tiendecitas pues te vienen que si los tamales que si el pizzero que si este pero está bien porque además cosas saludables verduras, frutas Poquito pero mal Sí, sí, traen Fantástico Bueno, lo hago a tiempo Qué guay Finalmente salió el sol Parecía que no iba a salir nunca Así que voy a poner la placa solar para tener energía que no se termine Y si luego tenemos que trabajar en la tarde con los computadores o lo que sea pues tener energía Ya tenemos energía para rato La verdad que en la furgo tenemos una placa solar de 100 watts arriba y unas cuantas baterías extras pero pues nos queda corto para lo que necesitamos en el día a día entonces esta energía portátil la verdad que nos viene muy bien y además se carga con el sol y lo mejor es que en lugares donde hace mucho calor que no es el caso podemos estar nosotros a la sombra y la placa solar al sol así que bueno estamos contentos y nos va bastante bien Bueno, yo creo que voy a aprovechar que salió el sol para bañarme porque si no si no sabrá cuándo que salió ¡Suscríbete! ¡Woohoo! ¿Qué? ¿Tú te vas a bañar también o no? Puede ser. Pero estás saliendo otra vez el sol, ¿eh? Venga, va. Ahora sí, ¿eh? Pues sin pensar, ¿eh? Tres, dos... ¡Ay, qué buena! Ya te dije. Estras, eh. Está fría, pero bueno. Sí, sí se agradece, sí. Sí, sí, estas son reactivantes. Nada que ver con el Caribe esto, ¿eh? ¿Sabes que Rode es una isla? Hay una isla que se llama Rode, como los micrófonos. ¿Sí? Nosotros somos más de Santa Mónica. Humor de camaraderos. Humor técnico. Oye, tienes que probar estirarte porque es súper relajante. El sonido de las olas rebota contra la montaña y parece que hay mar alante y atrás. ¿Ah, sí, eh? Sí. A ver. Mira, prueba, prueba. Estas cosas quedan súper bien. Mira, mira. Mira, está con cojín. ¡Madre mía! No, no, es que vamos con todo. ¡Qué nivel! Esto nos hemos montado aquí... Mira, vamos. Vas a ver. Mira. A ver si lo notas. Guau, es verdad. ¿La escuchas atrás? Sí. Sí. Qué rebota, sí. Qué pasada. Es como estar con dos mares. Es como estar en el requesón. El requesón queda 360. Oye, aprovechamos para ducharnos ahora que hay solcito. Sí, sí. Que si no luego no... Como se vaya el sol, yo no me ducho ya, eh. Dale, sí, aprovechemos. ¡Vamos! 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 ¿Esta qué es? ¡Está más fría que la del mar! ¡Está fresita, eh! ¡Esto no me lo habías dicho! ¡Ahhh! ¿No se puede calentar un poco de agua? ¿Quieres calentar agua? Sí, por favor. Venga, va. Un poquito. Vamos a ver, para que Marta tenga su agua perfecta. Y si es que hay que estar en todo aquí, en esto de la vanlife. Mira, para que digan que no tenemos agua caliente. Vamos a ver cómo nos montamos nuestra agua caliente. Oye, no te caerás. Y listo, aquí tenemos el agua caliente para la ducha, el sistema de ducha caliente, furgo en ruta. Mira, ahora sí, mira que te traigo. ¿Te tiro por encima? Dale. Venga, va. Voy a buscar mis instrumentos. Mi vasija sí lo hará. Este tipo de instrumentos yo solo lo había visto en museos. Hasta que conocimos unas amigas de Argentina que recuperaban instrumentos ancestrales hechos con arcilla al horno de barro. Y lo hacían tal y como lo hacían los antiguos pobladores de Latinoamérica. Y bueno, da la posibilidad de poder tocar un instrumento totalmente ancestral. Que además es una obra de arte. Es una pasión. Es increíble. Ahí va. Y súper sanador este instrumento también. Combina los cuatro elementos. Agua, viento, tierra y fuego. Y esta próxima semana hemos preparado un capítulo extra donde os queremos mostrar esta curiosa comunidad que se monta cada año en esta playa de Baja California Sur. Mientras, nos despedimos con esta música sanadora que en breve la estrenaremos completa en el canal de Furgón Ruta Música de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!